Miren lo que tenemos por aquí, ya nos llegaron las cajas para empacar nuestra mudanza y si ustedes me acompañaron en el blog de mi mudanza a tokyo desde kioto sabrán que utilicé esta compañía que me encanta por el panda y la mejor parte es que nos han dado un descuento por volver a utilizar el servicio así que qué mejor que mejor esta gente me emociona y a la vez me aterra porque es un trabajal el que me espera empacando cosas pero estoy muy contenta y no me quejo porque como les decía en el blog anterior esto es necesario y yo voy a estar muy bien viviendo en mi nuevo apartamento así que estoy muy feliz de comenzar este proceso oigan y algo que les quiero comentar porque me parece pues no sé muy pro y muy japonés es que nos han dado como una especie de revista donde entre otras cosas nos dicen cómo deberíamos guardar los artículos para evitar daños durante el transporte y viene todo súper detallado aunque no entiendo casi nada de lo que pone aquí con los dibujos la verdad es que se entiende súper bien y esto es algo súper característico de aquí de japón siempre te dan un montón de manuales de instrucciones con dibujitos así que aunque no entiendas el idioma puedes ver perfectamente cómo se hace y resulta muy conveniente la verdad y teníamos la posibilidad también de contratar el servicio para que ellos nos empaquen las cosas y aunque sonaría genial y me hubiese encantado probar este servicio lo cierto es que aumenta casi el doble el precio final de lo que sería la mudanza y la verdad es que ahora mismo no nos conviene esa inversión así que nada solamente les quería comentar ese detalle ah 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 cuando mudanza activado ya estoy muerta de estar intentando rellenar cajas y cajas con algunas de las cosas de la mudanza y la verdad es que estoy súper cansada oigan y me he dado cuenta que es porque me estoy enfermando no sé qué es lo que me estará comenzando pero tengo dolor de cabeza y hasta incluso me duelen las cuencas de los ojos y estoy cruzando los dedos y les voy a pedir a ustedes que los crucen por mí también porque yo necesito estar al 100% para poder sacar esta mudanza a flote y tenemos solamente dos días para empaquetarlo y trabajar en equipo con daniel aprovechando que es fin de semana porque entre semana ya es un caos con con el bebé y estando solo una persona así que en teoría deberíamos poder salir casi de todo este fin de semana a ver cómo pinta la cosa pero dios mío si yo les contara cómo me siento es que he encendido la cámara porque he pensado y si mañana estoy destruida y no puedo grabar o sea o no quiero darles la cara porque sé que me voy a sentir muy agotada también porque hoy pienso meterme mucha caña empacando cosas he dicho pues voy a grabarles un poquito porque realmente quería encender la cámara y darles las gracias por todos esos mensajes que me han estado dejando últimamente en los blogs poco se habla de que ya he cumplido un mes subiendo blogs y yo no me lo creo de verdad no me lo creo como es posible que lo haya hecho pero si lo pienso realmente es solo por la motivación que ustedes me están dando a través de los comentarios donde me dicen millones de cosas maravillosas en plan que se relajan que se inspiran que están tomando algunas cosas para ponerlas en práctica ustedes también y eso no saben cuánto me llena y no saben lo feliz que me hace y no saben lo que me motivan para poder seguir compartiendo estos pequeños momentos de mi día porque al final lo que ustedes ven son eso no pequeños momentos de mi día que yo al final les resumo para 20 minutos 25 minutos y ya está no quería dejarlo pasar por alto porque me siento muy agradecida con esta comunidad tan preciosa que se ha formado en este canal y yo no sé en qué momento pero ha pasado y estoy muy 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 feliz de antemano quiero aprovechar también para pedirles disculpas por el blog que van a ver esta semana porque creo que no se está haciendo un poco caótica la grabación se me olvida a ratos luego está como todo desastroso yo estoy un poquillo estresada y ahora también un poquito enferma pero créanme que va a ir hecho con el corazón y que voy a intentar compartir con ustedes todo lo que pueda durante estos días y ahora voy a terminar este tecito a ver si me ayuda a sentirme mejor y por favor crucen los dedos para que no me enferme no me enfermecaba no me enferme no me enferme no me enferme Y como ya comenzó el caos de la mudanza, toca pedir sushi. Bueno, Daniel lo ha traído. Realmente no lo hemos pedido. Lo hemos pedido a mí. Y perfecto porque tiempo para cocinar ni soñarlo. Pero esto me encanta. Oigan, justo estoy por tener mi colada y quiero mostrarles algo que amo, amo, amo de los baños aquí en Japón. Por si no lo sabían, Japón es un país con muchísima humedad. Así que tender fuera muchas veces no es una opción ya que la ropa no se seca nunca. Lo siento por el ruido de fondo, pero mi bebé está dándolo todo ahora mismo. Y no quería perder esa oportunidad para mostrarles este invento tan magnífico. Hay un montón de botones, pero yo me voy a centrar en este que tiene el simbolito de la ropa porque es el que voy a poner ahora justo en marcha para secar la ropita de mi bebé. Y nada, es tan sencillo como darle a este botón. Y aquí automáticamente puedo controlar las horas que quiero que esté encendido ese aire. Por ejemplo, para la ropita del bebé creo que con dos horas es más que suficiente. Y si no, pues luego le pongo más. Así que lo programo y el aire calientito empieza a salir por aquí. Y esto, que es donde normalmente pondríamos una cortina, es donde yo voy a colgar la ropa. Y ya solo tengo que cerrar esta puerta para que el aire no se escape. Y listo, ha sido fácil dentro de nada tener ropa sequita para mi bebé. Casi planchadita porque como el aire sale caliente y está colgada, pues eso ayuda a que la tela se estire y quede como recién planchada. No se ve en la odisea que está haciendo prepararlo todo. ¡Oh my God! Claro, yo hasta ahora nunca me había mudado teniendo un hijo. Es la primera vez que me voy a mudar con familia. Y oigan, la cosa cambia muchísimo, de verdad. Mi bebito está haciendo un concierto de piano de fondo. ¿Estás poniéndole música a este video? ¡Me encanta! ¡Gracias, mi amor! Se ríe. Y sí, sí, la cosa cambia bastante. Se fluye totalmente diferente. Solamente tengo unas cuantas horas al día para poder armar cajas. Pero bueno, vamos bastante bien. Y siento muchísimo mis ojeras exageradas que tengo. No me las cubre ni el maquillaje porque yo uso maquillaje muy ligero. Pero es que no se cubren igualmente. Porque entre movedera y movedera de cosas, la verdad es que me está dando alergia. Y he pasado una noche fatal. De hecho, esta noche nos iremos a dormir a un hotel. Porque definitivamente la cosa no está evolucionando bien para nuestras narices. Y lo estamos pagando caro. Problema es que no podemos abrir ventanas para ventilar. Porque hace mucho viento y beber se puede resfriar. Así que bueno, no sé por qué no se nos ocurrió antes esto de ir a dormir a un hotel. Y luego venir a casa a empacar. Y eso ha sido bien. Pero bueno, por tema de que el bebé esté más a gusto en su ambiente conocido. Creo que también no lo habíamos sopesado desde el principio. Pero ya esta sería la última noche. Mañana es el gran día. Mañana tendremos que tenerlo todo listo. Yo siento que las cosas como más grandes ya están empaquetadas. Pero hay un montón de pequeñas cositas por ahí esparcidas. Muchas de las cuales aún estamos utilizando. Pero bueno, creo que lo vamos a conseguir. Los de la mudanza vienen a primera hora de la mañana. Mañana. Así que ya esto se acaba, gente. No me lo puedo creer. Un ciclo se cierra. Y comenzamos una nueva vida. Y algo que les quería comentar. Que a mí, bueno, a mí me suelen encantar los inicios. De cualquier cosa. De la semana. Del día. Cualquier cosa que para mí represente una nueva oportunidad. Yo la tomo siempre con los brazos abiertos. Aún si el cambio que viene representa un gran reto para mí y para mi familia. Siempre intento verlo de la mejor manera. Y aprovecharme. Agarrarme de ese entusiasmo de que solo te da cuando tienes un cambio, ¿no? Algo que está por venir. Para energizarme. Y sacar de ahí toda la motivación que necesite para salir adelante con mis proyectos o con mis metas. Y lo quería compartir porque, no sé, siento que muchas personas ven los cambios como algo negativo. Y obviamente sí, los cambios son difíciles, pero también tienen su lado positivo. Y ese es el lado que te incita a ser una mejor versión de ti. Y a encontrar nuevas formas de hacer las cosas. A salir de tu zona de confort. No, esto ya se descontroló. Yo con mi discurso motivacional y mi bebé poniendo sus cansanitas. Es como la excusa perfecta para encontrarle una chispa a tu día, a tu vida. Así que si a ustedes les sirve de algo, yo les dejo esto porque la verdad no siempre todo es felicidad alrededor. Siempre hay retos, pero te puedes agarrarte pequeñas cositas para hacer que tu vida fluya mucho mejor y con más buena vibra a tu alrededor. Y ya, ahora sí voy a seguir con mi mudanza porque aún hay muchas cosas que tengo que empacar y no se van a empacar solas. Así que me pongo con ello. Y aquí, en historias de una mudanza, ya estamos en nuestro hotel. Donde vamos a pasar hoy la noche para no morir de alergia. Así que bueno. Y esta es nuestra habitación. Me gusta mucho, es muy linda. Así que vamos a instalarnos. Y esto que se ve tan bonito, ahora mismo quedará hecho un desastre, ¿cierto? ¡Suscríbete al canal! 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 o algo así son súper pro aquí en japón así se ve esto ahora mismo y no sé cómo voy a hacer pero tengo que organizar súper rápido porque el bebé está como un poco inquieto de estar entre todo esto ya lleva casi ya lleva casi una semana viendo una imagen todo el tiempo muy parecida a esta y creemos que está ya un poquito estresado y agobiado así que voy a intentar ser lo más rápida repartiendo las cajas y luego de repartirlas ya pensar en darles orden y todo lo demás para que se sienta un poco más seguro en este espacio bien familia estamos en nuestro nuevo apartamento lo conseguimos no lo puedo creer no saben la odisea tan grande que ha sido por fin estar aquí ay si lo pienso me dan ganas de llorar porque me emociono muchísimo sí me emociono muchísimo lo conseguimos bien soy una llorona pero les prometo que es de pura felicidad no saben lo feliz que estamos de esta evolución de este cambio que hemos hecho seguramente detrás de la pantalla no siempre se percibe todo el esfuerzo que conlleva conseguir un sueño una meta o algo no pero quiero que sepan que yo no soy diferente y especial al resto del mundo para conseguir algo hay que lucharlo hay que sufrirlo hay que trabajarlo hay que soñarlo y yo creo que en nuestro caso como ya comenzamos a bloguear desde que llegamos aquí se puede percibir claramente una evolución en todo no en un progreso en toda nuestra en nuestra aventura aquí en japón hasta llegar a este punto tener esta casita que es un poquito más espaciosa nos va a permitir permitir poder abrirle las puertas de par en par a nuestros familiares y amigos que quieran venir a darse una vueltecita por aquí a japón y eso nos tiene muy 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 emocionados y contentos porque era algo con lo que veníamos soñando desde hace rato pero por mil y un motivos no se había podido y está bien las cosas pasan cuando tienen que pasar todo es un proceso y hay que vivirlo y hay que aprender y hay que seguir soñando así que estamos muy contentos daniel está trabajando así que no más puedo entrar a la casa juntos pero bueno ya en la noche celebraremos y todo está por hacer pero me conozco y sé que voy a querer meterle caña al asunto porque odio estar entre cajas me encanta organizar así que las dos cosas me apasionan y 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 Gracias por ver el video. 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 Para explorar ahora sí la zona a la que nos mudamos. Les mando muchos besitos. Y por favor, sean muy, muy felices. Chao, chao. Chao, chao.